Hola, ¿qué tal amigos de Dónde es el Plan? Soy Irene Moreno, sexóloga y actriz, y quiero invitarles a mi show, Sexóloga en Cuarentena, una sexóloga en cuarentena en Cabarezum. Las amigas de Teatro Bailicio te invitan a que entres a Cabarezum y por Zoom veamos este show virtual sumamente divertido con música en vivo. Compra tus boletos en Boletópolis, solo tres funciones el próximo 29 de julio a las 9 de la noche, 5 y 12 de agosto a esta misma hora. Les espero con una sexóloga en cuarentena. Es la historia de la asistente de una sexóloga que, bueno, pues vive su sexualidad como cualquier otra persona, intentando resolver situaciones, pues, de abandonos, de haber sido madre soltera, de haber tenido que, bueno, pues, como muchísimas mujeres, sufrir la violencia, pero cuando ella finalmente, digamos, se libera de todo eso y se da cuenta de que le ha faltado muchísima educación sexual y todas estas cosas. Y la verdad es que es una anécdota en la que nos basamos. Este personaje del que te amo, Tito Slava, que es la asistente de la sexóloga, Irene Moreno. Bueno, pues es un personaje tiquicio, por supuesto, y trata de que la sexóloga va a dar una conferencia muy formalmente, pero pues, como es muy mala en eso de las redes sociales, lo cual se acerca un poquito a la realidad, pues mi Roslava sale al quite y ella es la que se va a echar la conferencia. Entonces es muy divertida, es una forma divertida, diferente, de hablar de sexualidad, y donde yo me salgo de mi personaje de la sexóloga y me vuelvo mi propia asistente, y me vuelvo, pues, esta mujer, ¿no?, que sin pelos en la lengua puede hablar de sexo, porque además ella sí practica sexo, no como la sexóloga que nada más habla de sexo. Mi casa la convertimos en un foro, afortunadamente todos en la familia nos dedicamos a temas relacionados con el espectáculo, con la televisión, y tengo un hermano que además es un experto en cuestiones de ingeniería, entonces hicimos nuestro pequeño set dentro de la propia casa, en un espacio de mi casa, en donde se supone que es la casa de mi Roslava Pantoja, ¿no?, y desde allí transmitimos, pero fíjate que algo interesante que logramos es que no vamos a utilizar la cámara de la computadora, sino en realidad hay cámaras, aunque supuestamente estamos haciendo toda esta transmisión, digamos, si la gente la recibe por la vía del Zoom, la imagen que va a tener es como de televisión. Entonces, bueno, tecnológicamente creo que hicimos un logro importante, porque esto también a las personas lo agradecen los espectadores, por la nitidez, por la claridad con la que se va a ver todo el espectáculo, todo el show, y bueno, pues esto es a favor no tanto del público, como del espectáculo mismo. No estamos haciendo un experimento como tal, por supuesto somos neófitos todos, ¿no?, en hacer teatro a través de estas redes, de estas plataformas, pero el público merece tener un espectáculo tecnológicamente lo más digno. Entonces, nosotros utilizamos iluminación, micrófonos, todo esto, entonces, claro que es a favor de que el público disfrute plenamente el show. Y lo estamos haciendo a través de la plataforma del teatro Vare el Vicio, ya ves que, pues las reinas chulas, se hicieron las filas, empezaron a hacer el cabare Zoom, pues muy poco tiempo después de que nos mandaron recluir a nuestras casas, ellas y que cerraron los teatros, bueno, pues empezaron a crear esta forma alternativa de hacer cabaret. Y bueno, me invitaron, me convocaron a que llevara yo mi espectáculo, que tengo que se llama Aventuras, de una sexóloga, pues yo dije, no, no voy a hacer lo mismo que hago en un teatro, voy a crear un espectáculo hecho progreso para esta temporada que estamos viviendo. Entonces, el tema que se aborda dentro de la obra, también tiene que ver con lo que este resguardo, esta cuarentena, ha impactado en la vida sexual de las parejas y de las personas en forma individual. La sexóloga Irene Moreno la ha vivido, pues, con las dudas, con los problemas que todos tenemos que enfrentar. Yo tengo una tienda, una boutique erótica, de lo que también platica Miroslava, y entonces, pues, la Miroslava anda vendiendo juguetes eróticos ahora en línea porque, pues, ya la piel está cerrada. Y esto, bueno, pues, es parte de la vida real de lo que vive esta sexóloga. Estamos viendo también el incremento en las necesidades de apoyo terapéutico para muchas personas. Entonces, toda la terapia ahora se da por vía Zoom o Skype o video de WhatsApp. Entonces, estamos trabajando, la mayoría de los sexólogos y sexólogas, en esta forma para no tener, digamos, estas sesiones presenciales, pero sí virtuales y poder ayudar a la gente, pues, que está ahorita sacada de onda porque hay muchos conflictos de pareja, hay problemas sexuales derivados de la depresión, de la angustia, de la tensión que hay entre las parejas, de estar todo el día juntas o de estar separadas y no poderse ver. Entonces, bueno, finalmente, nosotras y nosotros como sexólogos y sexólogas, en este caso yo, pues, también soy una persona, ¿no?, que aunque tenga la información, aunque sepa cómo manejarlo terapéuticamente, pues, también vivo yo en mi persona el impacto, ¿no?, desde esta cuarentena, de mi propia vida de pareja, en mi propia sexualidad, que sí se ha modificado, ¿no?, por supuesto que se ha modificado. Las presentaciones van a ser el próximo miércoles 29 de julio, el 5 y 12 de julio, todos son miércoles a las 9 de la noche. Es la plataforma de cabarezoom de las reinas chulas del Teatro Bar El Vicio, y los boletos se compran en Boletópolis. Quiero decirte que además hay muchísimas promociones. Este domingo va a salir una promoción de 100 boletos a 100 pesos, no solo para mi obra, sino para todas las obras que están en el Teatro Bar El Vicio, en esta plataforma de cabarezoom, y tenemos muchas promociones más. Si tu público entra con el código Miroslava69 en Boletópolis, le van a hacer un 50% de descuento en el boleto. Entonces, bueno, es una buena manera de estar en pareja o con la familia, porque es una obra que es apta para adolescentes y adultos, muy divertida. Lo que quiero decirles es que se van a reír muchísimo, eso se los garantizo. Tenemos música en vivo. Está el pianista Jonathan Díaz desde su casa tocando el piano, acompañándome, porque yo canto algunas canciones, y todo el show está musicalizado. Entonces, el pianista está desde casa haciendo este trabajo que le da otra presencia también al propio show. Entonces, esto creo que también es un plus que nosotros le regalamos al público en una sexóloga en cuarentena. Entonces, solamente son tres funciones más, porque hicimos la semana pasada el estreno. Y ahora, pues, solamente el 29 de julio, 5 de agosto, 12 de agosto, 9 de la noche, estás en pareja o en familia tomando tu copita, una botanita, y haces una cita. Incluso esto puede ser un buen pretexto, Alan, para decirle a tu pareja, oye, te invito al teatro. Entonces, si están cerrados, no, pues yo te tengo un plan sorpresa. Pones tu televisión, porque ya sabes que puedes poner, ¿no? Conectar la computadora a la tele, y entonces en una pantalla grande ves el show, abres una botella de vino, comes una botanita en pareja, se divierten. Y luego, los temas que se abordan, la verdad es que son un muy buen pretexto para hablar en pareja de sexualidad, que creo que es algo que también nos falta, como abrir este tema sin tenas, sin tapujos, porque forma parte de nuestra salud y forma parte de nuestra felicidad. Pues fíjate que al final, les pido al público que abran sus micrófonos y los que quieran sus camaritas, porque algunos están en pijama y dicen, no quiero que me vean, también no tienes lo rico de esto, no puedes estar en tu cama viendo la obra de teatro. Y al final, bueno, pues justamente yo ya, ya aparece la sexóloga. Al final, Miroslava se va, aparece la sexóloga, y entonces entramos, no de una manera formal, sino al contrario, no de una manera ligera, yo abordo ya directamente los problemas de la sexualidad que realmente estamos viviendo, y la gente hace preguntas. Entonces la gente puede preguntar desde, oye, qué onda para el uso de juguetes sexuales, oye, qué onda, cuáles son las problemáticas principales que tú como sexóloga estás haciendo, o fíjate que me pasa esto. O sea, abrimos la conversación para que las personas no se queden con la duda. Yo siempre digo que no hay preguntas tontas, sino tontos y tontas que no preguntan. Y necesitamos preguntar de sexualidad, pero a quienes saben, porque luego le preguntan al compadre, a la comadre, ¿no? O a Google, y a veces sacan la información que ni alcanzan. Entonces la idea es que se pueda hacer al final, no un debate, sino simplemente pues una ronda de preguntas y respuestas para que, bueno, pues el show cierre, ¿no? Y durante el show además les enseño juguetes sexuales. Tenemos una sección muy divertida que se llama el Corona Sutra, que son las posiciones sexuales para guardar sana distancia. Está muy chistoso, pero en serio también las personas pueden entender que a lo mejor es el momento de ponerle como un picantito, una chispa más a su vida sexual. ¿La pandemia te tiene cansado y tu vida sexual necesita una transformación? Entonces no dejes de ver una sexóloga en cuarentena, una conferencia espectáculo virtual en donde hablaremos de todo y sin tapujos, con la actriz y sexóloga Irene Moreno. Vive esta experiencia por cabarezum, sumamente divertida. Únicamente los miércoles 22 y 29 de julio, 5 y 12 de agosto a las 9 de la noche. Compra tus boletos por Boletópolis, una sexóloga en cuarentena. ¡Gracias!